Buenos días, hoy 11 de julio del 2022 nos encontramos en el paraje Tetele Corral, aquí en la población de Piztiopan que pertenece a San Juan Iscaquizcla. Estamos realizando la primera aplicación a un tomate verde, que es un tomate criollo. Estamos en la parcela del señor Carlos Velasco Palacios. Como podemos ver, la plantita ya nació, tiene al día de hoy 13 días desde que se sembró. Vamos a realizar la primera aplicación de fertilizante orgánico Nutrilix y vamos a llevar el seguimiento, se está aplicando por sistema de goteo. A este tomate, es tomate de cáscara. Al día de hoy solamente se le ha aplicado enraizador, pero le vamos a estar aplicando exclusivamente de aquí en adelante, fertilizante orgánico Nutrilix. Es el total de una hectárea de tomate verde, esta es la otra mitad, que se va a fertilizar de igual manera con fertilizante orgánico Nutrilix. Dentro de 20 días realizaremos la segunda aplicación, para ver qué tanto ha crecido la planta. Y recuerda amigo productor, si quieres un cultivo feliz, abona con Nutrilix la mejor nutrición para tus cultivos, vino orgánica de México, nutriendo al campo mexicano.